¡Ey, efectivamente, Cyborg! Aquí estamos en Pascua, en medio de todos estos homo sapiens sapiens, antiguos habitantes de este planeta Tierra, muy majetes de ellos, conocidos como humanes, y, bueno, que hoy están de fiesta porque precisamente hoy hemos llegado a la inauguración del famoso festival Feratu Film Fest. Sí, 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 una de estas arcaicas tradiciones humanas en las que durante cuatro días estaremos presenciando lo mejor del cine fantástico, de terror y de ciencia ficción.